¡MUVIX! ¿Quieren participar por ellos? Ahorita les digo cómo Para poder participar y llevarse estos combos Blu-ray DVD a su casa Lo que van a tener que hacer es lo siguiente Primero, a la publicación en donde vieron este concurso Ya sea en Twitter o en Facebook Tendrán que darle like y compartirlo en sus propios muros o timelines El chiste de esto es que más gente pueda ver nuestros concursos Seguirnos y obviamente cada vez tengamos mejores premios Después, van a tener que mandarnos un correo a En el que nos van a tener que incluir dos cosas Primero, van a tener que mandarnos la respuesta a la siguiente pregunta ¿Quién escribió el libro de... el libro de la selva? ¿En qué año se publicó y en qué país se lleva a cabo la historia? Van a tener que mandarnos una foto en la que demuestren que son fans del libro de la selva No con esto significa que me tengan que mandar que tienen la colección más grande de cosas Esas 50.000 ediciones del libro en muchos y demás No, no, no Si los tienen, está bien Pero lo que quiero es que usen su imaginación Que sean creativos Y encuentren la manera de demostrarme Qué tanto les gusta el libro de la selva Sencillo Por favor Encarecidamente Su nombre completo en el correo Quiero saber quién ganó No puedo darles premios con sus apodos Ya establecimos El nombre de superlogo no me funciona Nombre completo Reglas básicas del concurso El concurso empieza ahorita Y se termina el domingo 4 a las 10 de la noche El ganador lo voy a dar a conocer el lunes 5 a lo largo del día Si el ganador es de provincia ya lo saben Los gastos de envío corren por su cuenta No me manden oraciones a la virgencita Please No me conmueven Participen y haganlo bien Quiero ver su esfuerzo Con eso Tienen todo para ganar Es bastante sencillo Somos muy relajados aquí en Movix Así que pues ya saben Espero sus correos Y buscaron más Mítales no más